Bienvenido a tu nueva clase virtual Quiero comentarles y compartirles que a mí me emociona el poder realizar este proceso con ustedes y así mismo desafiarlas y desafiarme a mí también porque el hecho de que nosotras vayamos a estar por este medio ahorita en cuarentena señorita no se puede claro que se puede y es cuando más debemos de despertar ya lo que son nuestras habilidades nuestras destrezas y también mostrar nuestra capacidad que tan lejos podemos llegar y yo confío mucho en ustedes y por eso les digo les comparto no solamente es la emoción sino también esa actitud de positivismo que debemos de tener tanto ustedes como yo y si yo les transmito buena energía usted también la va a recibir entonces quiero que sean bienvenidas a nuestra clase de didáctica de la educación y para ello pues voy a proceder a compartirles mi pantalla para indicarles la sorpresa que ya les tengo bueno aquí vamos a tomar lo que es ya en sí nuestra pre práctica virtual esto va a estar muy bonito para mí es algo nuevo y supongo que para usted también entonces no nuevo en el aspecto de que no sabemos nada sobre qué se trata una pre práctica porque usted también ya realizó en el año pasado una etapa de observación en lo que es específicamente en una escuelita ya desde el punto de vista que le digo profesional entonces vamos a dar inicio en esta unidad a nuestra pre práctica virtual el día de ayer les fue asignada una tarea en didáctica de la educación pero el archivo todavía no se los he compartido es el archivo que vamos a socializar hoy porque de repente yo se lo agregaba el día de ayer y usted no sabía entonces es cuando surgen las dudas por eso en la clase estaba la invitación a esta misma clase virtual que tenemos a bien desarrollar el día de hoy nuestra pre práctica virtual dio inicio el día de ayer desde el día de la asignación de la tarea entonces vamos a iniciar con las etapas hoy no quiero por decirles así amontonarlas con todas las etapas vamos a ir etapa por etapa yo voy a ir explicándoles cómo se realiza quizás no lo vamos a hacer directamente pero si de una forma muy que le digo poco tradicional y también lo vamos a hacer con los recursos que tenemos ahorita también tenemos la temática a trabajar bueno ¿de qué se tratará esta temática? vamos a trabajar formatos en digital que yo les voy a estar compartiendo por medio del aula virtual en formatos pdf y obviamente usted va a si tiene o cuenta con una impresora usted va a tener a bien imprimir esos esos formatos y si no pues también como lo hemos estado trabajando usted puede hacer su rayado en una hojita que tenga o que posea y pues también yo no le voy a obligar en ningún momento que usted tiene que imprimir esos trabajos porque no quiero exponerla a que usted vaya a un centro de internet y pues podamos pasar a a otro a otra situación al contrario lo que yo quiero es de que usted desarrolle también la habilidad para poder trabajar estos formatos y conozca cómo es que se realiza entonces vamos a poder trabajarlos en pdf también en físico y vamos a poder contar con ellos de manera impresa o también realizándolos nosotras mismas número 2 tenemos lo que es la temática de videos ¿por qué videos? vamos a ver muchos videotutoriales vamos a estar involucradas en lo que es también usted me va a enviar videos por ello es muy esencial que usted tenga habilitado su canal de youtube entonces prácticamente usted me va a compartir link de videos en los cuales usted va a subir a su canal de youtube también tenemos material didáctico totalmente reciclado cual usted posee y si pues de repente usted me dice señor yo no tengo material reciclado pero tengo unas hojas almacenadas aquí que son de hojas iris que de fomi usted puede utilizarlas pero lo que yo menos quiero es de que usted vaya a estar exponiéndose o más bien exponiéndonos no solamente su vida sino la de su familia yendo a una librería entonces con los materiales que tengamos ya les digo podemos utilizar reutilizar 1, 2, 3, 4, 5 las veces que sean necesarias los dibujos que hicimos ya en la práctica de lo que es directamente en las clases presenciales que tuvimos entonces por favor si usted tiene un conito de un roito de papel usted tiene ¿qué le digo? un pedazo de papel de china un pedazo de cartón que ya no le sirva vamos a reutilizar porque de esa forma también nos vamos a dar cuenta de lo que estamos realizando en sí y vamos a aprender a apreciar lo que tenemos y lo que poseemos también tenemos otra temática de gráficas ¿por qué las gráficas? algunos pueden decir bueno son tareas impresas no sino al contrario vamos a vamos a eliminar el sistema de lo que son dibujos impresos porque usted como maestra parvularia que es y con todas las técnicas que ya se le fueron brindadas en clases presenciales usted ya no tiene por qué estar imprimiendo lo que son dibujos entonces vamos a trabajar gráficas posiblemente puedan ser ¿qué le digo? puedan ser por medio de diapositivas puedan ser también por medio de otro de otro recurso que usted pueda tener en digital vamos a trabajar también las planificaciones y sus elementos como ya es de su conocimiento la planificación y sus elementos sería lo que es su planificador en sí vamos a juntar las hojitas que yo les mandé también en un pdf y así mismo vamos a ir adjuntando todas las planificaciones espero de que usted no haya perdido ni una sola planificación de las que me estuvo enviando en el bloque pasado porque todo esto lo vamos a ir adjuntando a nuestro informe aquí les vuelvo a recargar el usual canal de youtube personal este tiene que estar habilitado para que usted pueda subir sus sus videos que vaya a grabar y así mismo compartirme el link vamos a utilizar la televisión que en estos momentos creo que es un distractor muy ¿qué le digo? en primera en primera clase que está en primera fila que ustedes tienen pues ahorita vamos a utilizar el televisor como un ¿qué? un medio de comunicación que nos va a servir para algo productivo no solamente para quizás ver series ver películas al contrario utilicemos todos los recursos que tengamos en casa también vamos a utilizar lo que es el grupo de whatsapp para recibir y también aclarar dudas para recibir información la cual yo les tenga que compartir vamos a utilizar el aula virtual en la plataforma Chamilo así es de que bienvenidas una vez más y pues quiero mostrarles ya en la siguiente parte para esto necesito que coloquemos nuestra atención en lo que tengamos por favor si está prendido el televisor si la grabadora está por ahí si hay algún distractor por favor eliminémoslo ¿sí? y tratemos de concentrarnos en lo que es la práctica porque después surgen ya quizás algunos inconvenientes o se tergiversa la información número uno cada etapa tendrá la duración de una semana misma que deberá realizar desde la comodidad de su casa ¿para qué? será de algo indirecto pero de experiencia positiva final ¿por qué le digo que la duración será de una semana? y vamos a aclararlo en el siguiente punto la etapa será asignada según la fecha de calendario de tareas en la cual ya está establecido por ejemplo la etapa de observación la vamos a manejar en una semana iniciamos ya programándola el día de ayer ¿para qué? para que usted tenga de lunes a lunes para entregarme su tarea también tengo ya la fecha de vencimiento de la tarea y pues esta tarea va a ser muy fácil la primera etapa es muy fácil y quiero pues que usted esté muy atenta ya a esta etapa que tiene la duración de una semana es decir esta semana ya inició a correr la etapa de observación también tenemos como punto número 3 para la realización de cada etapa deberá consultar preguntar y observar ya sea con mi persona o con padres de familia de profesión docente porque van a ver algunas dudas que ahorita si yo les voy a preguntar al final de documento quizás si van a haber dudas pero yo siempre he dicho que las dudas no surgen en el momento sino en el ya en la práctica específica porque ya cuando usted está realizando algo es cuando surge híjole y ahora que hago aquí y ahora que hago así entonces ahorita usted puede preguntarme lo mínimo pero las dudas surgen cuando ya estamos en la realización directa de lo que es la etapa entonces por favor puede abocarse con mi persona y si usted también tiene a su mamá o a su papá o quizás un hermano una hermana una tía que viva cerca y sea de profesión docente usted también puede preguntarle y usted también puede indagar conocimientos ahí en lo que nosotros estamos compartiendo porque no es nada del otro mundo lo que vamos a ver sino al contrario es un proceso el cual vamos a ir viendo en la formación estudiantil y también cuando en el proceso de practicantes se aprenden todas las cosas quizás no todas al 100% pero si yo quiero que en su totalidad usted vaya aprendiendo mínimamente un 70% un 90% y es por eso la necesidad de aclarar dudas muy bien vamos a ir ya directamente con lo que es la primera etapa como ya se los había mencionado es la etapa de observación esta semana su tarea es la siguiente los días lunes que fue el pasado lunes ayer específicamente este lunes no lo vamos a tomar entonces los días lunes miércoles y viernes deberá observar de 9 de la mañana a 9 y cuarto solamente de la mañana lo que sumarían 45 minutos de su tiempo a la semana para prender su televisor y poder observar la transmisión que pasan en canal 13 específicamente ahorita son transmisiones que está brindando el ministerio de educación me gusta mucho la didáctica que están utilizando las compañeras docentes porque es ahí donde vemos que no solamente frente a los niños o a un grupo de estudiantes nosotros podemos desarrollar lo que es la práctica docente sino al contrario también podemos realizarlo de una manera virtual de una manera directa o indirecta entonces vamos a observar solo sumados los 15 minutos de los 3 días serían 45 minutos a la semana más lo que a usted le va a llevar para realizar sus formatos en el llenado de sus formatos serían que hora y media de su tiempo para realizar esta etapa de observación y claro pues lo que yo quiero es de que usted también si usted dice señor no creo de que ahorita podamos tener algún inconveniente con lo que es la transmisión de estas clases que nos está proporcionando el ministerio de educación al contrario pues es algo muy factible que vamos a poder verlo desde la comodidad de nuestra casa y así también poder aprender ahí van a haber muchas técnicas muchas estrategias que van a abordar las compañeras docentes y pues usted debe de realizar lo siguiente número 2 ¿qué anotaciones debo hacer? todos y cada uno de los detalles de la clase que comparte la docente del tema el nombre de la clase que comparte el material didáctico que utiliza y entre otras anotaciones importantes que usted sabe acerca de las fases del aprendizaje significativo esto ya no es algo nuevo porque las fases del aprendizaje significativo las tuvimos en una clase del bloque pasado entonces a usted no se le va a complicar poder ver ah sí introdujo bien las actividades se va a dar cuenta cómo organiza sus actividades previas los nuevos conocimientos y así también va a evaluar cómo es de que evalúa la docente quizás en este momento va a ser una evaluación indirecta pero se va a dar cuenta que lo hacen en sus tres momentos antes durante y después aunque no esté siendo observada directamente por los niños pero sí por medio de una transmisión entonces vamos a anotar cada uno de los detallitos que podamos tener ahí como número tres tenemos además anote los cantos que reproduce la docente son muy dinámicas raras son las docentes que no introducen un canto pero por el nivel que estamos trabajando pues se nos se nos va a hacer algo muy extraño no ver un cantito una dinámica al contrario ellas están utilizando mucho recurso didáctico el cual podemos tener el tipo de bienvenida que da si también introduce algo muy creativo por ejemplo un títere por ejemplo un muñeco yo qué sé lo que ella utilice todo todo lo va a anotar describa la funcionalidad del material si se da cuenta a veces ellas no es de que a veces consecuentemente ellas llevan a diario su material y pues le dan utilidad porque para qué es el material didáctico para facilitarle al niño el proceso de aprendizaje como número siete tenemos al final de sus anotaciones deberá realizar un resumen de lo que aprendió sobre cómo es de que se debe enseñar estrategias si aprendió algo nuevo su experiencia de acuerdo a lo que ellas hablaron qué cosas aplicaría usted como estudiante practicante les voy adentrando en este poquito y en este punto número siete porque no solamente vamos a tener una etapa en esta pre práctica virtual sino al contrario vamos a tener varias etapas en las cuales usted también pues va a tener que realizar un trabajo similar al que ellas están realizando vamos a pasar a otra parte en donde realizará su observación hojas tamaño oficio cuando se trata de informes les había hablado en ocasiones anteriores nunca lo vamos a hacer en hojas tamaño carta porque es algo informal entonces vamos a trabajar en hojas tamaño oficio vamos a tener a bien también descargar el documento pdf alojado en el aula virtual recurso de documentos ahí es donde se van a alojar todos los documentos más bien yo los voy a subir ahí voy a subir todo documento que yo quiera que ustedes realicen en pdf en word en powerpoint cualquier presentación que yo tenga que subirles los voy a hacer por medio de este icono de documentos también vamos a hablar de la decoración aquí tengo un punto donde dice decore ¿por qué le hablo de decoración? en las tareas anteriores yo me estuve dando cuenta de que nos hace falta un poquito la creatividad pues sí es parte porque es parte muy esencial pero lo que yo necesito también es un trabajo muy limpio no amontonemos porque quizá por tanto material didáctico yo ya no sé ni qué es lo que usted me quiere dar a conocer pero sí decoremos y ahorita se va a dar cuenta en el documento porque le digo decore no pierda las hojas no las doble no las arrugue no las queme por favor si usted va a reutilizar alguna hoja pues perfecto está bien pero por favor no utilícelas de este curso porque toda hoja o toda documentación que vayamos a utilizar esto nos va a servir para nuestro informe final entonces por favor yo necesito de que usted guarde esas hojas como un tesoro muy valioso que le digo muy preciado ilustre lo mejor que pueda asocie los contenidos si la docente habló de que teníamos que buscar pares pues entonces busquemos ahí pues una imagen muy bonita podemos sacarlo hasta del periódico en el periódico hay un sin fin más si vamos a la serie de prensa libre también si es que usted lo tiene hay revistas perdón catálogos de cosméticos por ejemplo de Leclerc de Abón de Éxica ahí vienen una serie de cosas muy bonitas las cuales podríamos adaptar también en la sección de niños es donde más vamos a buscar imágenes que podríamos tener si usted tiene la posibilidad de imprimirlas en este caso pues también podríamos hacer ¿verdad? ¿por qué no? pero vamos a tratar de eliminar ese sistema para que usted también pueda darle paso a su creatividad dibujarlas pintarlas y pues realizarlo de la mejor manera posible envíe fotografías también de su trabajo realizado en un documento de Word en el aula virtual agregando su respectiva carátula ¿por qué le digo que agregue su respectiva carátula? quizá todas las hojas que estamos manejando tienen un encabezado y ahí dice su nombre pero yo también necesito ver la formalidad del caso usted me debe de enviar sus fotografías de la tarea en un documento de Word pero también agregue carátula y en dado caso cuando tengamos que enviar un link lo vamos a hacer también en la carátula en la parte final entonces link de mi video porque a veces el link yo no lo encuentro que está por la teoría que está por la conclusión que está por la introducción o de repente y no agregan el link entonces por favor agreguémoslo en la carátula cuando sea de link y bien pues con este documento hemos terminado vamos a pasar al siguiente al siguiente documento que este ya es específicamente de la práctica en sí muy bien tengo aquí otra parte de lo que es el informe ya les había compartido en anteriores clases pues lo que es el documento de planificación educativa y sus elementos ahorita quiero que pongamos atención a lo que es la etapa de observación está muy fácil es una tarea muy bonita y hasta a mí me llamaría la atención yo también voy a ir realizando el proceso juntamente con usted no crea que ay la señora solo a mí me está poniendo a observar las clases y ella no al contrario yo también las estoy observando y yo también las voy a observar juntamente con usted tenemos la primera hoja de lo que es la etapa de observación y un pequeño dibujo para que usted pinte se distraiga lo agregue de la mejor manera posible decore lo más bonito que pueda ¿se da cuenta? bueno tenemos ya la siguiente hoja que son notas de la observación aquí les agregué tres que son ya específicamente las tres de las tres clases pues como esta tarea me la tienen que entregar el día lunes de la siguiente semana entonces no se vaya a preocupar si solo me observa la del día de mañana y la del día viernes señas que la del lunes y tampoco vaya a andar corriendo el otro lunes por observar la siguiente clase dejémosla esta vez como dos clases porque yo necesitaba especificarles entonces el trabajo ahorita va a ser menos todavía notas de la observación en el encabezado del establecimiento usted ya sabe que es colegio preuniversitario Galileo por favor ¿cómo es posible de que nuestro encabezado colegio con c minúscula preuniversitario con p minúscula Galileo con g minúscula y sin ¿qué le digo? sin el punto específico que son ahí las comillas por favor colegio c mayúscula preuniversitario p mayúscula guión dentro de pre guión universitario Galileo va dentro de comillas por favor desde ahí tenemos que empezar director o directora ya saben que es nuestra directora del colegio preuniversitario Ana Cecilia Barrios también tenemos aquí maestra asesora que es su servidora Denise Xiomara Monterroso Nolasco ¿cómo es posible de que a mí me gusta que también en la documentación todo vaya completo me están escribiendo solo un nombre suyo y a veces en donde viene la parte del encabezado solo escriben Denise.m si todas tenemos un nombre completo entonces por favor vamos a tratar de llenarlo lo mejor posible que podamos porque son documentos importantes estudiante practicante su respectivo nombre completo tema de observación el tema que va a dar ahí la docente tenemos la modalidad entonces en la modalidad usted va a escribir lo siguiente pues podríamos poner modalidad de semipresencial o podríamos poner virtual porque no es una forma directa entonces vamos a colocar aquí la modalidad en la cual estamos recibiendo fecha usted me va a escribir la fecha en que va a observar la clase tenemos ahí la otra parte estamos en la misma hoja todavía tenemos la otra parte que ya es lo que es descripción donde agrego yo la descripción es lo que precisamente yo quiero ver que usted haya entendido del tema por favor mucho ojo con esto si yo me pongo a redactar todo lo que la docente dice tampoco va a ser una observación usted me va a sacar datos importantes datos muy relevantes pero tampoco no me vaya a escribir solo dos tres líneas porque no es eso lo correcto por favor vamos a tratar de llenar lo más que podamos y lo más claro posible en la descripción no son muchas líneas tampoco es una hoja completa pero sí necesito que estemos muy bien en lo que es la descripción aquí también tengo la otra hoja de descripción que es igual a la que les acabo de compartir y de enseñar son tres hojas aquí tenemos ya lo que es el resumen el resumen en sí de ambas clases por ejemplo usted no va a volver a escribir la docente del día tal y tal no sino al contrario bueno por ejemplo un resumen para mí sería durante esta etapa de observación he aprendido nuevas técnicas estrategias que la docente acaba de brindar es muy dinámica es activa las clases de preprimaria son así son acá son allá usted debe de detallar su resumen muy bonito para que usted misma pueda darse cuenta de lo que estamos aprendiendo no solamente de una forma directa sino también indirecta como lo son estas clases que el ministerio de educación nos brinda y que mejor si aprovecharlas nosotras para poder aprender algo también entonces aquí en esta hoja de resumen tenemos otro punto nuevas estrategias no son las estrategias que la docente dio sino son estrategias propuestas por usted misma por ejemplo si ella dio una clase de una consonante y enseñó estrategias de cómo aprender a leer y cómo aprender a escribir entonces usted va a crear nuevas estrategias es decir yo propongo esta otra estrategia tengo estas otras dos estrategias entonces son nuevas por eso como se los menciono ahí como se los escribo ahí son nuevas estrategias que usted proponga y que usted pues de repente y se le ocurrieron en este momento en que estaba observando la clase quizá la docente pudo dar su clase también así o quizá también pudo haberlo enseñado con un globo con una pelota si ella lo hizo con una raqueta pues usted cree otras estrategias quiero ver mucha creatividad en estas estrategias tenemos también la parte y la hojita donde dice canciones infantiles aquí tengo una y dos recuadros en los cuales usted va a poder si usted quiere hace uno dos tres formatos las canciones que usted quiera o las canciones que usted observó las canciones que usted escuchó por favor si hay una canción nueva también o repetida que usted ya sabía pero de todas maneras yo necesito ver que usted las escriba porque ya específicamente cuando nos vamos a la práctica de repente por los nervios se nos olvidan todas las canciones se bloqueó nuestro sistema de canciones infantiles de rondas de juegos de rompehielos y no sabemos qué hacer en esta etapa vamos a adecuar solamente canciones ya vienen las demás etapas donde vamos a adecuar lo que son juegos rompehielos cuentos vamos a tratar de hacer esto muy dinámico de una manera muy dinámica para que podamos aprender entonces qué mejor si son cantos que usted no sabía y pues también vamos a ponerlos que la docente haya utilizado si son un cantito dos tres perfecto no hay problema si usted necesita llenar otras pues está bien con todo gusto usted lo puede hacer porque le van a servir yo sé que le van a servir muy bien tenemos aquí cantitos por favor pinte lo más bonito que usted pueda pinte decore hágalo de una manera donde se vea que sí lo hizo una maestra en proceso ¿verdad? y vamos con la última hoja que también les adjunte es muy importante y muy necesario de que ustedes conozcan qué aspectos voy a calificar en cada etapa y de repente diseño usted no nos dijo que iba a calificar esto y pues de plano no aparte de que usted lo tiene que saber es mi deber comunicárselo para que usted también vaya aprendiendo tenemos la calificación por etapa hoja de calificación por etapa aquí vamos a llenar nosotras esta hoja se las comparto pero por favor solamente me la imprimen si tienen impresora o solamente la copian si la realizan porque en el momento que yo le diga pues requiero los documentos pues usted me va a hacer llegar ya su hojita para que después no tengamos inconvenientes claramente yo también tengo una hoja por estudiante tanto usted como yo la tenemos que tener entonces en esta hojita de calificación usted va a llenar lo que es el establecimiento director o directora maestra asesora estudiante practicante la etapa y la fecha entonces vamos a llenar el encabezado con todos nuestros datos para que mi persona pueda calificar entonces vamos a ir ya en lo que es los aspectos a calificar son vamos a vamos a ver el rendimiento que usted va a dar durante esta etapa de observación es muy corta si yo lo entiendo pero por eso estamos trabajándolo de esta manera para que todo el trabajo también no se le acumule y usted no esté con niveles de estrés súper altos porque esto es lo que menos queremos ahorita observa con empeño ¿a qué me refiero? pues yo quizá no voy a estar a la par suya para ver si usted está observando con empeño pero sí me voy a dar cuenta en la redacción que usted va a realizar presenta una redacción adecuada y buena ortografía porque la ortografía ahorita no sé qué está pasando en todos los niveles está sucediendo no solamente en uno donde estamos olvidando la acentuación de repente que era con S y que lo hicimos con C o hasta las Z o las H se nos están olvidando integrarlas o las estamos confundiendo por favor voy a pedirles de que redactemos de una manera muy bonita con letra clara y específica máximo usted que es compañera docente usted también tiene que realizar muy bien esa parte describe las actividades como son ya les digo yo también estoy observando estos programas por iniciativa propia pero ahora lo voy a hacer aún con más precisión y pues con mayor atención porque las actividades como son y de repente híjole si se me olvidó seño y ahora bueno no le voy a decir nada a la seño como ella no me estuvo viendo solo voy a preguntar cuál fue el tema de repente mi hermano lo vio mi hermanita o mi mamá y pues yo me voy a inventar unas estrategias no por eso le estoy pidiendo 15 minutos de su tiempo el día miércoles y viernes serían dos días entonces vamos a no nos vamos a inventar las actividades porque no son así al contrario las vamos a describir desarrolla habilidades y destrezas para captar la información redacción también quiere decir organizar muy bien las ideas organizar muy bien lo que la docente está diciendo porque de repente híjole si esto lo dijo hasta aquí y hasta acá yo le sugiero que haga un borrador antes de transcribirlo a las hojas específicas del resumen porque de repente se confundió y tachó de repente hizo esto y no iba aquí primero le pongo una flecha número uno número dos todo cambiado y esto no debe de ser así también tengo también tengo la estimulación del desarrollo de las nuevas estrategias como usted ya lo vio en la hojita tenemos las nuevas estrategias que usted va a brindar también esto tiene una ponderación presenta una tarea limpia lo que yo quiero ver no solamente limpieza en escritura sino también que tan cuidadosa vaya a ser usted con sus hojas también cuídelas atesórelas métalos en un folder donde nadie pueda tocarla si de repente se le derramó el café cuando estaba realizando su tarea por favor presentemos una actividad muy limpia ¿sí? y algo que se entienda describe si observó adecuadamente los momentos e instrumentos de evaluación muy importante lo que les decía hay docentes y esto es algo que tenemos que hacer siempre todas independientemente del nivel independientemente del lugar la escuela la etapa donde estemos los momentos de la evaluación hay docentes que son muy dinámicas y pues bueno yo sé que allá en casa lo están haciendo a ver cuál sería el número tal que le sigue al número tal ellas hacen preguntas entonces ahí estamos viendo lo que es la evaluación usted también va a contar en su resumen o en su hoja de observación que la docente sí realiza y sí practica los momentos de la evaluación es tan importante aunque los niños no la estén observando directamente pero es una forma de motivación también para que los chicos no se aburran en casa demuestra iniciativa creatividad entusiasmo y motivación en la realización de cada una de las etapas y actividades virtuales porque yo quiero ver este aspecto desde el momento en que ingresamos a esta clase pues yo también estoy viendo el entusiasmo que usted tiene yo me admiro sinceramente me he admirado de personas que aún en medio de esta cruzada que estamos prácticamente pasando virtuales clases virtuales tareas virtuales están tan entusiasmadas incluso yo ayer por la noche en medio de todo el trabajo de mis actividades sociales familiares les comento esto es algo muy importante compartirlo con ustedes porque vemos que todo esfuerzo trae una recompensa muy satisfactoria teníamos un foro con un grupo de estudiantes de la universidad de occidente pues ellos decían veía una compañera tan entusiasmada y ella dice yo soy una de las personas les pongo este ejemplo yo soy una de las personas perdonen que me salga un poquito que se se aburría de levantarse temprano los sábados pero ahora soy la que está ahí esperando cada tarea para realizarla en mi casa porque ya no tengo que ir a la universidad siempre va a haber una motivación y yo les digo miren este aspecto para mí es tan importante porque yo sí estoy bien motivada con esta práctica que vamos a hacer ya les digo estamos innovando estamos haciendo todo lo posible por aprender en la casa en el colegio no importa que no importa el momento donde lo hacemos pero si usted tiene voluntad usted no va a decir ay señor la famosa frase ay señor ay aquí ay allá no sino al contrario a mí me gusta ver cuando no hay peros cuando no hay un no puedo cuando no hay un no quiero yo las comprendo yo las entiendo yo fui estudiante soy estudiante sigo siendo estudiante también soy docente pero para mí realizar un trabajo es algo muy bonito y qué más si yo puedo satisfacerme a mí misma con lo que estoy realizando y también me llena mucho de satisfacción el poder como les digo realizar esta actividad sin ningún impedimento porque el que estemos en casa con clases virtuales no quiere decir que no vayamos a realizar nuestra pre práctica no al contrario si la vamos a poder hacer si la vamos a poder realizar y usted va a aprender mucho también ya va a llegar la etapa de yo también es en la siguiente etapa donde les anticipo ustedes me van a ver a mí misma también realizando mi clase y ahí se van a dar cuenta señor Denise usted solo a nosotras nos pide que grabemos videos que esto que lo otro no yo también lo voy a hacer porque si yo pido algo es porque lo voy a dar y quiero que sea de la mejor manera entonces es muy importante el entusiasmo que usted va a presentar en este aspecto y es algo que yo voy a calificar créame que con honestidad se lo estoy diciendo yo la voy a ver que tan entusiasmada está usted si no falta ninguna clase virtual si está haciendo bien bonita sus tareas miren esto es algo muy bonito esto es algo que nos va a servir y maximen su formación ¿verdad? también tenemos aquí la firma de ya docente titular que es mi persona y el visto bueno de la directora del centro educativo entonces estas son las hojitas que vamos a realizar en nuestra primera etapa vamos en muy buen tiempo y así es de que ahorita quiero preguntar y quiero dejar abierto el espacio para ver si usted tiene dudas aclarémoslas para que después no surjan inconvenientes yo no tengo ningún problema en poder responderles a una duda por medio de un mensaje de una llamada de un correo no estoy te les digo incomodada por esto sino al contrario me gusta cuando alguien tiene dudas porque quiere decir que entonces el trabajo está siendo muy efectivo entonces vamos a dejar el espacio abierto para que habiliten su micrófono levanten la mano y pues ustedes puedan también decir bueno señor a mí no me quedó muy claro esto podría regresar al documento anterior podemos ver explíqueme mejor esto que no entendí muy bien entonces voy a preguntar a una por una las voy a mencionar así como las tengo acá en la sala entonces voy a preguntarle le voy a preguntar a Ángela ¿tiene alguna duda? puede activar su micrófono y preguntarnos muy abiertamente este niño con los deberes son 15 minutos esos días y luego yo tengo que apuntar lo que vi de la clase que dio la docente exacto solo son 15 minutos que ella comparte su clase porque como son varios niveles y también son varias áreas entonces vamos a tratar de ver los 15 minutos ir anotando ir sacando lo más importante por eso les recomiendo hacer un borrador ¿sí? para que nuestra observación sea más efectiva ¿estamos bien? muy bien eso muy bien vamos con Belinda la escuchamos Belinda creo de que el audio de Belinda no está muy bien ¿qué digamos? señor era que el audio de Kely creo que no está tan bueno entonces creo que le va a escribir ah bueno está bien gracias Ángela entonces puede escribirnos ahí Belinda si su audio no todavía no está en sintonía entonces vamos a ver su chat mientras que usted nos escribe voy a preguntarle a Yulisa si tiene algunas preguntas o dudas este Ceñito yo tengo dos dudas la primera es de las canciones que vayan a pasar las tenemos que poner solo el nombre o describirlas digamos en cada o no las tenemos que describir porque prácticamente por eso les tengo un cuadrito aquí amplio para que puedan escribir toda la canción detalladamente y la otra es este que vamos a escribir a mano nuestro resumen digamos sí a mano porque cuando esa computadora pues tienden a haber unos pequeños cambios que ya lo vi en la unidad pasada entonces vamos a hacerlo a mano ah solamente bien gracias Yulisa también quiero preguntarle a Hazel si tiene alguna duda pregunta lo mismo sobre las canciones señor pero ya que lo preguntó Yulisa ya me quedó claro y el formato lo va a compartir yo creo que usted había hecho en el aula virtual ajá así es así es lo voy a compartir ahorita terminando la clase y yo lo voy a compartir para poder para que ustedes puedan avanzar y ya lo tengan listo para mañana a ver gracias muy bien Hazel también Débora quiero preguntarle a Débora Débora también quiero invitarle para que pueda habilitar su cámara miñito mira que mi cámara no sé qué le pasó y no funciona de veras serio bueno vamos a ver preguntemos dudas no todo claro ¿Estamos bien? Sí no está presente Joaquina Rebeca pero sí quisiera que si ustedes tienen pues entre amigas ¿verdad? ustedes tienen algún acceso con ella un mensajito una llamadita porque quisiera poder ver también si ustedes tienen un número de teléfono directamente de ella por si ya en este tiempo ella cuenta con alguno y si no pues también informarle de lo que estamos realizando me he tratado varias veces de ya que les digo abiertamente comunicarme con ella pero no he podido entonces ya como les digo ya más en confianza quizá entre amigas pues ustedes pueden preguntarle y pueden decirle también que esté atenta a nuestras clases virtuales ahora sí Belinda ya nos escribió al chat quiero ver el chat dice Kelly Belinda que no tienes dudas si está claro todo el chat muy bien gracias señor muy amable muy bien niñas entonces si ya no hay más dudas y ya les digo quizá ahorita hay dudas muy cortas pero las dudas se dan cuando iniciamos a realizar el trabajo entonces yo estoy disponible en los horarios que ya les he comentado yo estoy a tiempo para responderles y pues también puedo hacerles una llamada puedo enviarles audios porque a veces me expreso de una mejor manera realizándolo que escribiéndolo entonces quiero decirles de que por favor si tienen dudas aclárenlas pregúntenme díganme señor yo no entendí esto esta es la primera etapa y espero de que nos pueda salir de la mejor manera yo estoy como les vuelvo a repetir yo estoy muy entusiasmada porque quiero ver también el desafío no solamente es para ustedes sino es para mí como docente en primer lugar el desafío me lo hice yo y en segundo lugar el desafío es para usted entonces vamos a tratar de cumplir lo mejor que se pueda con estas tareas y pues ya les voy a subir en un momento lo que es el documento siendo así y no hay más dudas vamos a dar finalizada por finalizada nuestra clase virtual el día de hoy también quiero agradecer el espacio que nos ha brindado el colegio para poder brindar esta clase virtual así mismo también a nuestra subdirectora señor Delia gracias por el tiempo que nos acompañó y pues esperamos de que esta clase haya sido de mucho aprendizaje tanto para ustedes como de retroalimentación para mí es decir que me dio mucho gusto saludarlas que Dios las bendiga si alguien más tiene algo que decir les dejo la palabra muy bien entonces vamos a dar por finalizada nuestra clase y que Dios las bendiga pueden habilitar su micrófono para despedir o simplemente solo mostrar una manita de adiós adiós señor adiós Débora mis compañeras adiós dice Belinda adiós señito y que Dios pueda bendecirlos a todos y solo les digo ánimos a mis compañeras porque es lo que queda que Dios pueda bendecirlas donde quiera que estemos pues y que nos libre de todo mal en estos momentos igual a señor Delia que Dios la bendiga y gracias por acompañarnos en este en este día y en esta reunión muy bien gracias Yulisa que Dios la bendiga a usted también mamita a cada una que Dios las bendiga y que Dios bendiga también a su familia quédense en su casita no estén saliendo